En la emisora cultural de la Universidad de Medellín, Frecuencia U, Bitácora Informativa, el registro noticioso de la actualidad local, regional, nacional e internacional. Los hechos, los personajes, las cifras, los testimonios y los lugares son presentados en un completo panorama noticioso. Bitácora Informativa, dirige Frank Piedraíta Bedoya. Al igual que en internet, ingresando a nuestro portal www.frecuencia.com.co y también desde cualquier lugar del mundo en sus teléfonos móviles, ingresando al aplicativo Tuning Radio. Alejandro Álvarez nos acompaña en la asistencia día. Muy bien, muchas gracias Felipe. Ahora vamos en nuestra bitácora cultural. El contacto a esta hora es con Esteban Pareja. ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal Frank? En Bitácora Cultural, el teatro, la oficina central de los sueños, presenta una obra basada en el artista Vincent Van Gogh, y el cantante Samilas presenta hoy en Bitácora Cultural, su mixtape 6 en Soul. Muy bien, muchas gracias Esteban, 12 del día, 9 minutos, 12 de 9, ya venimos con la ampliación de esta información en Bitácora Informativa. La agenda artística en Bitácora Cultural. La agenda artística en Bitácora Cultural La información cultural, Esteban, buenas tardes, y cuéntenos, ¿qué trae usted para su sección el día de hoy? ¿Qué tal Wilmar? Y hoy es viernes y en Bitácora Cultural tenemos un invitado muy especial. Nuestro invitado es el cantante Colomboamericano, Samilas, quien viene a presentarnos su reciente propuesta musical, un mixtape que se llama 6 en Soul, y que está compuesto por 6 canciones. Hoy les vamos a contar acerca de eso, y vamos a darle la bienvenida a Samilas. Samilas, bienvenido a Bitácora Cultural. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por darme la oportunidad. Bueno, hablemos de este mixtape que está compuesto por 6 canciones que narran una parte de una historia en general. O sea, cada canción es un pedazo de esa historia. Hablemos de esa historia que podrán descubrir quienes escuchen estas canciones. Bueno, yo siempre he pensado que es muy importante para un artista tener como un trabajo sólido. Siendo que estamos en el medio digital, el hecho de solamente lanzar sencillos deja como que mucho que desear en cuanto al conocimiento del artista, aparte del público. Entonces, el productor y yo decidimos contar a través de esas 6 canciones esa historia. Es una historia de cómo pasa de un amor erótico a un amor más allá del alma y el espíritu. Bueno, en especial estamos escuchando en este momento Pauli, y hablemos de esa canción que estamos escuchando en este momento. No, no será igual, te aseguro que no, no será igual. Esta canción de qué trata. Pauli es el segundo corte del mixtape. Después del primero llamado Big Apple, que es como cuando ellos muerden la manzana y dice ese amor erótico en la segunda, es la tensión. Ya se están empezando a conocer realmente. Y vos sabes que cuando eso pasa, a veces se generan peleas o discusiones o demás. Y por eso dice, don't lie to me, no me mientas. Y él está tratando de decirle a ellas, no, es que no, no te estoy mintiendo, así soy yo. Bueno, pasamos a algo especial que tiene la versión física de este mixtape, y es que incluye detalles en braille. Y me parece que es un detalle muy especial porque pocos artistas se han atrevido a dar este detalle de inclusión. Dar como esta versión física para las personas que tienen restricciones visuales. Claro, yo lo hice porque yo tengo restricción visual. Y desde pequeño vi lo difícil que era para las demás personas moverse dentro del mundo. Y me parece un acto muy bonito. Y además tengo amigos también, tanto amigos con baja visión como con ceguera total. Y me pareció que era una forma de agradecerles. Sí, agradecerles y decirles, mire, es que por ustedes también yo estoy aquí. Bueno, entonces una invitación a que adquieran también este mixtape y que escuchen a Samy Lass. Y para cerrar, cuéntenos dónde lo pueden encontrar y dónde pueden también comprar este mixtape y dónde lo pueden adquirir. Sí, bueno, en este momento me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter, como Samy Lass. En Facebook, Samy Lass, S-A-M-M-Y-L-A-Z. En Twitter me pueden encontrar como arroba, S-A-M-M-Y-L-A-Z. Y así también en Twitter. Y por ahora el mixtape se puede conseguir de manera digital. Estamos ya buscando la manera de hacerle llegar a todo el país el mixtape de manera física. Perfecto, muchísimas gracias Sammy por estar aquí en Bitacro Cultural. Le deseamos muchos éxitos con esta nueva propuesta musical. Muchísimas gracias a ti, Esteban, por apoyar el R&B Latino. I know you can't hold it no more. Feels like you're closing the door. Sé que no soy el mejor, pero lo intento.